Y para invitar, sigue la temporada de verano en Villa Rosario, debutamos el domingo pasado con un gran éxito, casi 12 personas, baile, canto, humor, y seguimos todos los domingos de enero y febrero. Este domingo, la segunda función, a las 20.30, con sala con aire acondicionado, siempre juntos dos, a la gorra. Metimos una sala llena el otro domingo, queremos que pase esto, con dos obras en Carlos Paflo, y Flú los lunes en el Sorba. Los martes estamos haciendo, se armó la fiesta en el Teatro Acol, el teatro donde está Pachano, para que la gente se ubique un poco más. Pero invitar a Villa Rosario, de toda la zona, que nos acompañe. El mismo show de Carlos Paflo, pero con artistas locales, los domingos en el Teatrino, a partir de las 20.30. Javi, veíamos que a principio de enero, incluso, tuvimos una comunicación telefónica, donde por ahí, el movimiento turístico estaba, pero faltaba por ahí la presencia en los teatros. Vemos que se ha reactivado eso, ¿no? Se activó, con un Pachano que está trabajando a la galera, como le dice él. Tomamos la referencia, nosotros somos Pachano, pero trabajamos la misma productora. Nosotros vamos a las 11 de la noche, él está a las 9, algunos días, nosotros compartimos a las 11. Y se ve que la gente ya empezó a salir, está entrando a los teatros, a la Flu Flu. Por ser un infantil, a las 8 y media, está metiendo en mitad de sala, que la producción del Sorba dice que estamos haciendo un muy, muy buen trabajo. Y en Villa Rosario también, con una sala llena, que debutó el otro domingo, con más allá del mal tiempo. Y adoptando, porque hay artistas de toda la zona, y traemos invitados cada domingo. Y se ve el variote de Carlos Paf, pero hecho por artistas de Villa Rosario, con una entrada a la gorra. Así que invitar que nos acompañen. Y Carlos Paf, bueno, dos producciones ahí. Sí, veremos qué pasa con los Carlos, si alguna de las producciones que tengo allá puede ligar este año. Y bueno, lo importante es que la gente vaya el domingo, 8 y media, los que no pueden ir a Carlos Paf, que vean todo el brillo, el glamour y la pluma, aquí en Villa Rosario, en el teatro. Javi, en cuanto al teatro de Villa del Rosario, ¿se exige algún protocolo sanitario? ¿Cómo están trabajando? Estamos trabajando, como siempre, con toma de temperatura, con que nadie saque el barbijo y demás, por ahora no pedimos pasos sanitarios, pero trabajando, que eso es lo fundamental. Por favor, Mati, domingo 8 y media, Villa del Rosario, siempre juntos dos. Javi, bueno, también tuviste la participación este año, por primera vez, en nuestro festival, ¿no? Que no es menor. Sí, una participación polémica, no. Es un humor raro, es distinto para un festival. Pero bueno, ha gustado a algunos, a otros no, pero muy feliz, muy feliz de haber pasado por el festival. Y bueno, va a quedar esa experiencia hermosa para la carrera artística.